¡Aquí está! Transatlantic 473, lista despejada para el aterrizaje. Esta es la línea 1404. Mantenga un amplio vagón. Bien, la aproximación. Extiende el plan de aterrizaje. ¡Aquí está! Bienvenido a la base aérea, señor. Todo está despejado. El avión se está acercando. Asumimos que el capitán y el comiloto están muertos. Gracias. Que tus hombres se alejen. Nos haremos cargo. Alan, otra vez juntos. ¿Cuál es el estado? Revisamos el manifiesto. Había al menos un pasajero a bordo que esté en la lista de búsqueda de terroristas. Los francotiradores están en posición. Uno ahí y uno a la vuelta. Ya están alertados. Deje el piloto automático encendido y yo le iré dando instrucciones. Cuide ángulo de aproximación. Sigan con lo que hacen. Ahí está. Apague el piloto automático ahora. Asegúrese de que la nariz en el indicador de altitud no se hunda por debajo del horizonte. Cuide ángulo de aproximación no tan inclinado. Se sacudirán un poco al aterrizar, pero no se preocupe por eso. En cuanto toque en tierra, pise los frenos con ambos pies. Pise los frenos. Deténganlo. Ahora. ¿Tienen contacto visual? Objetivo en la mira. Apunden hacia la cabina del piloto. Hombre adulto se agachó. Equipo 2. Negativo, señor. Tras Atlantic 473, soy el coronel Alan Romo. Estoy a cargo aquí en tierra. Por favor, díganos la situación a bordo. Trans Atlantic 473, por favor, describa la situación a bordo. ¿Hay algún herido? Estamos para ayudar. ¿Qué conecta a la cabina de mando? A la cabina de pasajeros, por supuesto. O aquí abajo, a la sala de controles, en la bodega de carga frontal. Actividad de radio de onda corta. Voy a preparar el detonador. ¿Hablan de una bomba? Que deben tener algún aparato explosivo. Deben tener un plan para escapar a salvo. Atención, unidades. Hay explosivos a bordo. Repito, hay explosivos a bordo. Tomen todas las medidas de seguridad. La orden es estar preparados. Movimiento en escotilla trasera. B2 afirmativo, despejado a 320 metros. Es un niño, no está armado. No disparen. Repito, no disparen. Saquen al niño de ahí. El hombre volvió a la cabina. Línea de fuego despejada. B1 afirmativo, despejado, fuego a 300 metros. B2 afirmativo, despejado, fuego a 230 metros. No te muevas. O abriremos fuego al primer movimiento. Repito, si te mueves, abriremos fuego. Manos en la cabeza. Sube lentamente al asiento del piloto. Ponte los audífonos y muy, muy lentamente muéstrame las manos. Déjenme salir. Se los explicaré todo. No, harás lo que yo te diga. Tiene que creerme, no soy un terrorista. Pon las manos detrás de la cabeza donde pueda verlas. ¡Estoy herido! Te voy a ayudar cuando dejes a los pasajeros salir del avión. ¿Cuántos terroristas son? ¿Cuántos están armados? ¿Hay algún herido? Tengo que saber todo lo posible sobre la situación a bordo antes de enviar a mis hombres. Haré lo que pueda. Eres todo un atleta, ¿verdad? ¿Chocolate? Me llamo Naomi. Y soy policía. ¿Tú cómo te llamas? Ya no hay nada que temer. Estarás bien. ¿Quieres otra cosa? ¿Galletas, tal vez? ¿Puedes decirme qué pasó en el avión? ¿Estabas viajando con tus padres? Los mercados en todo el mundo están mostrando un alza de 8% gracias a las acciones de las aerolíneas. Los analistas de mercado predicen que seguirán a la alta y habrá turbulencia en el mercado por algún tiempo. Los mercados han subido, pero lentamente se están aceptando. Esto puede verse en la volatilidad. Y en el hecho también de que el oro ha llegado a su punto máximo en 7 años. Y ahora, el pronóstico de 10 años es que ya desde 7 años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Páar, el pronóstico de 10 años. ¿Qué va a pasar? ¡Qué va a pasar! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sip. Hola ¿Hola? ¿Y dónde está tu mamá? Vendrá en un minuto, ella me mandó a documentar Espérate, yo diré Gracias ¿Qué llevas ahí, piedras? Sí There's Sarah in the background, say hi Sarah And how many will it take? Oh, we'll see, there's nothing to worry about Okay And this will be your room, 48-inch TV with all the streaming services so you won't get bored Oh, excuse me, I have to hang up, it's my son Sure, he's a great kid, I'm looking forward to meeting him in person Yeah Have a good flight and I'll see you at the airport Okay, bye Hola, pequeño Ya documenté el equipaje Okay Y fue muy fácil Eres grandioso ¿Alías? Sí Te quiero mucho Te veo en un rato, mamá Te veo en un rato, mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, ahí estás! ¡Enías, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¡Dame la vez! ¡Dame la vez! Es por prescripción. Todo va bien. De acuerdo, amor. Mamá volverá enseguida, ¿sí? Quédate aquí. Sí, lo prometo. Mamá volverá enseguida, ¿sí? No, 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 no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora aterrizaré a las 5.55 en Pensilvania y voy a llegar a las 7.10 AM o PM ¿Qué? Genial, bueno entonces podré descansar, bien buenas noches Buenos días ¿Qué? Buenos días, en Estados Unidos es de mañana Mira, estamos aquí, aquí es de noche y Nueva York está aquí, al oeste, ahí es de día Y vamos a volar hacia allá, pero la Tierra gira así y la noche será 5 horas más larga Y al aterrizar, aún será de noche, pero aquí será de día Wow, esa sí que fue una explicación científica ¿Aún no ha regresado tu mamá? Ahora toma su medicina En Estados Unidos hay un médico, el Dr. Brown, que puede ayudarla Puede matar su sangre mala e implantarle una médula nueva, para que así haga sangre nueva y sana Pues también soy científico, un físico, voy a Estados Unidos a un congreso Me llamo Elías Yo soy Farid ¿Tienes hijos? No, ningún hijo ¿Y cuál es tu equipo favorito? Los dragones Elías Oh, mamá, él es Farid, me ayudó a cargar el equipaje Oye, ¿te gustaría sentarte? No, gracias Qué niño tan inteligente Sin duda lo es Ven, hijo Bienvenidos Hola Gracias Aquí, mamá Lo siento, este es nuestro No estés molesto, rey Increíble Es el nuestro Ven, si es ¿Estás cómoda, cariño? Sí, estoy bien, hace calor ¿A qué hora se puede quitar? Damas y caballeros, les damos la bienvenida desde la cabina Estamos listos para iniciar el despegue a tiempo Mi nombre es Bastián Rufner y soy su copiloto en su vuelo a Nueva York Disfruten de su tiempo con nosotros y que tengan un buen viaje Tenemos autorización para ir a Nueva York por la ruta de Roma Ajá ¿Y van a querer un café? Oh, sí, para mí, por favor Negro dos de azúcar Ay, Julián es la mejor ¿Y uno con mucha leche? Bastián Sí, claro Un whisky doble, preciosa Oye Robert, el del 1A es todo tuyo Claro que sí, cielo El nuevo cumple con todos los clichés Está celosa ¿Cómo dices? Así que ahora no eres la única que anda tras el copiloto Bien Bien Me alegra y tan, mi hermano, en nuestra hoy en Transatlante-Crew Möchten wir Sie bitten, sich mit den Sicherheitsvorgärungen an Bord Ihrer Maschine vertraut zu machen Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke Ziehen Sie die Masken ganz zu sicher runter und pressen Sie sie fest auf Mund und Nase ¡Vamos! 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 ¡Ay, carajo! ¡Vamos! ¡Todo está bien! ¡Ay, no es cierto! ¿Y? Pues no sé. ¿Y qué hacemos? ¡Carajo! Espera en el auto, iré por ayuda. ¡Nicolay! 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 Estamos en medio del océano atlántico Si, pues tu aerolínea garantiza servicio de internet Ininterrumpido a bordo No, necesito salir de aquí Señor, por favor, si No, no, déjame en paz, déjame en paz Señor, por favor No me toques cuando te digo que no me toques Sí, no me voy a sentar ahora ¿Qué sucede? ¿Qué dice que no me tocaras? Estoy tranquilo Tú, tú me estás haciendo Oye, oye, oye Estoy tranquilo, estoy tranquilo Respira profundo Todo está bien, cariño, sigue durmiendo Soy un oficial aéreo, ¿entiendes? Estás amenazando la seguridad de los otros pasajeros Si te calmas, puedo soltarme, ¿entiendes? Oye, Michael, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Tranquilo, Holder, lo tengo bajo control No estoy haciendo nada Ya, por favor, cálmate Estoy calmado, estoy calmado ¿Dónde está el tercero de ustedes? Lo siento Uno Delta Lo tengo Por cierto Usa esposas No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué está hecho? ¿Qué está hecho? Oye ¡Basta! Ya basta ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué carajo que pasa este tipo? Damas y caballeros Disculpen la molestia Todo Está bajo control Ok Permanezcan sentados Y Disfruten el resto Permanezcan sentados ¿Estás bien, viejo? ¿Todo está bien? ¡Tranquilo, viejo, tranquilo! Por favor, no permanezcan sentados Todos vayan al fondo del avión No se lleven nada, ¿ok? Tú siéntate No se lleven nada Esta puerta está asegurada No pueden Le di las gotas Ahora escuchenme todos Vamos a despejar toda esta sección Así que ponemos a la cabeza Oye Muevenme, ve atrás ¡De pie! Sí, está bien ¡Rápido! Dije que se levantara el carajo Háblanos con ella Bienvenidos a mi zona Ahí, ahí ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Rápido! Ok ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Muévanse! ¡Siéntate! Todo estará bien Ya, 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 ya Tranquilo Hijos de perra graciosos Buenas noches, damas y caballeros Niños y niñas Como podrán ver, tomamos el control del avión Nuestra única demanda es estrictamente monetaria Si la pagan son libres Queremos que nuestra pequeña operación salga sin contratiempos Si no, bueno, usen su imaginación Todos pongan sus manos en el asiento delante de ustedes para que podamos verlas Y miren al piso Gracias Una gran sonrisa Una gran sonrisa ¿Qué te sucede? Sube las manos Rompo Eso va para todos Manténganse agachados Mamá Mamá ¿Qué? Deja la bola 8 Suficiente Déjala La caja negra está reprogramada Estamos girando No No te preocupes, cariño Solo están esquivando una tormenta Eso es todo Ve al frente Transatlantic 473 Habla control aéreo del aeropuerto Shannon Perdimos su señal a Kars ¿Cuál es su estado? Este es Transatlantic 473 Tenemos un problema técnico Pero no es nada serio Aguárdeno Entendido Llegarán al espacio aéreo de Groenlandia en 1127 kilómetros Transmitan su posición por radio mientras evalúan la falla Elías, basta Guarda eso Podemos escondernos ahí Elías, ya basta Guarda eso ¿Varida del guapo? Sí Asalamalaikum Levántate ¿Por qué? No ¡Arriba! ¡Arriba! Ahora Elías, basta, por favor ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Basta! ¡Detente, detente! Esto es innecesario ¿Por qué lo haces? No necesitamos el drama Relájate Ya ¡Muévete! ¿Por qué haces todo este drama? ¡No es necesario! ¡Oye! Elías Elías ¿Quién es ella? ¿Qué vamos a hacer? Tengo un hijo ¿Nos van a matar a todos? ¿Nos van a matar? ¿Nos van a matar? No, señor Tranquilo ¿Que se quiere morir o qué? ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Qué carajo haces, estúpido idiota? ¡Depende! ¡Oye! ¡No! 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 ¿Cuál es tu problema? ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Muévete! ¡Ok, ok, ok! ¡No! 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 ¡Pero mi mami! Oye, siéntate, siéntate, siéntate ¡No! ¡Recórrete, recórrete, recórrete! Escucha, escucha Necesito que te quedes aquí ¿Puedes hacerlo? Bueno Muévete, te paso Con la ocho le disparó a alguien ¿Qué carajo? Se levantó sin permiso Si vuelves a hacerlo Yo mismo te mataré Ahora lárgate de aquí Puto psicópata Damas y caballeros Eso es lo que pasa cuando alguien trata de hacerse el héroe No nos gustan los héroes No en mi avión Asegúrate de que no vuelva a hacerlo Dios te bendiga Tal vez le dispare ya ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué? ¿Nicolay? 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 No, no, no. 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 Han sido advertidos mil veces y hoy pagarán el precio de su ignorancia. ¿Qué? No sé leer árabe. Pasaste cinco años en Egipto. ¿Qué clase de islamos eres? Sí, pero esa religión en Egipto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy muy alto para esta mierda Tú no tienes problema porque mides como 90 centímetros Cálmate, rascacielos Qué gracioso Cállense, malditos estúpidos Putos perros ruidosos Bien, tienes 15 minutos Perros idiotas Perros No, no, no. No, no, no. No, no, no. Rápido. Siéntate. Siéntate ya. Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Alto. Oye, alto. Rápido. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Subozo, láncémelo. ¡Ya! Ya, ya, ya. Tranquilo. ¿Ok? Estaba muerta, demonios. ¿Cómo es que...? Amanecer, 7.14. Atardecer, 5.26. ¿Dónde mierda estabas? Sangre, 150 mililitros. Es una vampira. ¿Qué carajo estuviste fumando, eh? Pichos psicópata. Me descarró la garganta y yo lo vi. ¡Cierra la bolsa! ¿Qué carajo te pasa? ¿Eh? ¿Qué hay de Yuri? ¿Qué pasa con él? Eso no lo hizo un perro. ¿Te volviste loco? ¿Escucharás a ese puto maníaco? Ya cálmate, Carl. ¿Sabes lo que hizo en Mali? Sí, sí, sé lo que hizo. ¿Y? ¿Quieres creerle a este enfermo y retorcido maníaco? ¿Eh? Quiere que nos alejemos del sol. Démosle sol. Disculpa, tu bebé lleva dos horas llorando. ¿Está todo bien? Tranquilo, bebé. Está bien. Tranquilo, bebé lleva dos horas llorando. ¡¿Qué? 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 Gracias. 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 Esperaba que regresaras. Tú mataste a mi hijo aquel día. Él me mordió. Él no podía controlarse. Pero tú sí. Nadie puede. El mal es muy fuerte. Estamos malditos. Solo traemos sufrimiento al mundo. Tenemos otro detonador. Podemos volar la puerta. ¿Volver allá arriba? Olvida la maldita misión. Berg está muerto. Él era el único que sabía lo que teníamos que hacer. Digo, ya tenemos nuestros adelantos, por favor. ¿Es suficiente? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Saltar en medio del puto océano? Escucha, Maraú. ¿Qué te sucede? Nuestra oportunidad es que subas y restablezcas la ruta. Sí. No seas cobarde. ¡No! 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 ¡Quédate aquí! ¡Mierda! ¡No! ¡Quédate aquí! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Vuelve adentro! ¡No! 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 ¡No te dejaré sola! ¡Rápido! ¡Ayúdame! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Escóndete! ¡Quédate! ¡Quédate ahí! ¡Shh! ¡No! ¡No! Bueno, ¿qué mierda es eso? Ven acá Yo dispararé No dispares Vaya Hola Toma los controles Muévete, caro ¡Háganlo! ¡Yo! ¡Dobio! ¡Muy la cabina! ¡No, órdenla! Leila, Leila, la mona madera, salala ¡No, órdenla! ¡Suscríbete! ¡No! Tengo que matar a tu madre. Es mala. ¡Tú eres el malo! ¡Te atenté ahí! ¿Puedes hacerlo? ¡Dije que no te muevas! ¿Puedes dispararle a alguien? Elías. Elías. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Es una caída de presión! ¡Es una caída de presión! ¡Solo tienen oxígeno para 10 minutos! ¡Tengo! ¿Qué? ¡Que debemos aterrizar en avión! ¡Tengo una máscara! ¡No! ¡Consíguete la tuya! ¡Dame tu máscara! ¡Rápido! ¡Púdrete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tengo que llegar a la cabina de vuelo! ¡Si vas a hacerlo, hazlo ya, carajo! ¡Está abierta! ¡Entra! ¡Hay una máscara de oxígeno ahí! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Elías! ¡Elías! ¡Muy bien! ¡Estén listos! ¡Vamos a bajar! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. El mal está en ti y tú no puedes controlarlo. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Mamá! ¡Es bola 8! ¡Está vivo! ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Ayuda! 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 ¡Te mordia! ¡Te mordia! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ingelor! 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 ¿Dónde estás? ¡Debo hallar a mi esposa! ¡Dámela! ¡Ayuda de mi camino! ¡Ayuda! ¡Maldita terrorista! ¡No estás ayudando! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Déjate de tontería! ¡Debo encontrar a mi esposa! ¿Dónde estás? ¡El monstruo la tiene! ¡No es ningún monstruo! ¡Oye, cálmate! ¡Puedo ayudarte! ¡Yo estaba en el ejército! ¿Entiendes? ¡No! ¡Sea lo que sea eso de allá atrás! ¡Hay que guardar la calma, ¿sí? ¡Revisen el piso! ¡Busquen cualquier cosa para defenderse! ¡Qué feo eres, hijo de perra! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Basiooo! ¡Oy! ¡Oye! ¡¿Esto servirá?! ¡Mamá! ¡Suéltame! ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa a tu madre? Ella no tiene leucemia. Yo nunca dije eso. ¡No la lastimes! No le haré daño, lo prometo. ¿Cómo se llama tu madre? Nadia. Muy bien, quédate aquí. ¿Cuidas al niño? Sí. Ven aquí. ¡Mamá! ¡Mamilado! ¡Quieren matarte! ¡Mamá! ¡Pueden salirme! ¡Quieren matarte! Ayúdanme. Ayúdanme. ¡Nadia! ¿Puedes oírme? ¡Elías me vio! ¡No queremos hacerte daño! ¡Ingelor! 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 ¿Qué tienes? ¡Ay, no! ¡Oh, carajo! Por favor, dime algo. ¡Ay, mi amor! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Dámela! ¡No! ¡A mi esposa! ¡No! 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 ¡Vad! ¡No! ¡No! ¡No le dispares! ¡No! ¡No! ¡No deben escapar! ¡Debemos ayudarla! ¡No! 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 ¡Me mordió! ¡No! 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 Necesitamos personas para detener la escondilla! ¡No! ¿Qué me ven? ¿Qué quieres? ¡No! 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 ¡Ayúdenme! 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 ¡No! ¡No debes poderlo! ¡Vete! ¡No debes sober su sangre! ¿Pero qué mierda? Elías, Elías Ayúdalo, mamá Podemos salvarlo como a ti ¡No, no, no, no! ¡No! Mi mano se atoró en la puerta de la bodega Tu mamá llegó y me liberó Vámonos, rápido Necesitamos un doctor ¡Necesitamos un doctor! ¡Yo soy doctora! Voy a pasar Yo estoy bien, hay un hombre allá atrás, él está peor Tranquilos, tranquilos, están a nuestro lado Tenemos todo bajo control, tranquilos Muy bien Dale vuelta al avión ¡Hazlo! Tengo que revisar la ruta, vamos debajo de la dura crucero ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué sucede? Quiere que vayamos a Nueva York, pero volamos muy bajo y ya usamos mucho combustible Tenemos que ir al aeropuerto más cercano o caeremos al océano ¡Hazlo! 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 No podemos llegar a Nueva York Y lo sabes Tienes que ayudarme Por favor, ayúdame No te vayas Tranquilo Voy a ayudarte Aquí abajo está oscuro Ven, baja Este es el Transatlantic 473 ¿Me escuchan? Transatlantic 473 ¿Alguien me escucha? Querían volar la puerta ¡Cuidado! ¡Está activada! Ya no lo está Está bien Esperaremos hasta que vuelva a acurecer Y luego tomaremos el siguiente vuelo a Nueva York ¡Mamá! Ya llegamos muy lejos ¡Mamá! Por favor Podemos hacerlo ¡Mamá! 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 Si el dolor empeora, tómate otras dos Bien, gracias Bien, veré al corredor de bolsa ¿Y cómo está? Tiene una hemorragia interna masiva Esta es la torre Losimog Han dejado su ruta asignada Identifiquen inmediatamente, por favor Este avión está ahora bajo nuestro control Los soldados fieles del califato Abandonamos esta vida para causar Este es el Transatlantic 473, Transatlantic 473 Soy el segundo oficial, mi nombre es Bastian Bugner Fuimos secuestrados, el capitán está muerto Repita, Transatlantic 473 Dije que fuimos secuestrados y que el capitán está muerto ¿Se encuentran en peligro? Negativo, pudimos contener a los secuestradores Y después pudimos encerrarlos en la bodega Tengo mucho frío Tienes una lesión en el riñón No puedo detener el sangrado ¿Qué significa eso? Te traeré algo para el dolor Quédate Tienes que ayudarme Te voy a pagar Un millón de dólares El dinero ahora no te servirá de nada Lo siento Volverá enseguida Yo no puedo Tranquilos Lo voy a subir aquí No Tienes que ayudarle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muérdeme, por favor Quiero morir Perfecto, le daré la dirección en cuanto aterricemos Adiós El Dr. Brown se asegurará de que nos den citará a Vina Así tendremos tiempo de planear el siguiente vuelo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo sé Algo está mal ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Cortes lo tenía ¡Es imbécil! ¿Dónde está? ¡En la bodega trasera! ¡Ay, carajo! ¿Esto lleva hacia atrás? Sí ¡Dámelo! ¡No es cierto! ¡Mierda! Hay otra forma de detonarlo Sí, pero no se estalla ahí a la cara Aterriza en el avión Cuando hayan salido Yo lo haré ¡No, mamá! Sí, Elías ¿Podemos sacarte de aquí? ¡No pueden! ¡Puedes esconderte aquí! Elías, no hay otra opción ¡No! ¿Yo qué voy? ¡Yo voy por el viento! ¡Elías se acabó! ¡Escúchame! Perdóname Por favor ¡Te defenderé con esto! ¡No voy! ¡No! 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 No, no. ¡Eso es suicida! Lo logrará. Lo logrará. ¿Tiene el control remoto? Sí. Elías, ¿puedes oírme? El celular. El celular es el control remoto. No presiones el botón grande. Préstame eso. Elías, tienes que volver rápido. Elías, corre. ¡Carajo! 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 ¿Qué tan difícil es aterrizar el avión? ¿Qué? ¿Por qué? Lo lograremos Introduje las coordenadas Volaremos a nuestro destino en automático ¿Y qué hay del aterrizaje? Tienes que mantenerte en un corredor aéreo y pisar los frenos Pero el resto no es problema ¿Puedes encargarte? Si contacta la torre cualquiera puede Aún con una mano Tienes que cuidar a mi hijo por favor ¿A qué te refieres? Prométemelo Por favor Te lo prometo ¡No! 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 ¡Ándate! 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 ¡Ánd No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, quédate conmigo. 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 No, 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 no. Necesitamos de tu ayuda. No, 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 no. El niño está en shock. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Esperar. La convención a la que dice que va no existe. Ya revisamos. Lo planearon todo, esos bastardos. ¿No entienden? Tienen que dejarme salir de aquí. Ahora. O será muy tarde. Es un maldito bastardo. No esperaba que durara tanto, no con una herida así. Deja salir a los pasajeros y que tus hombres se entreguen. Y luego te dejaremos salir. ¡Que no tengo ningún rehén! ¡Entiéndanlo! ¡Piláleme! Dejenme salir o van a matarnos a todos. Tiren a matar. El blanco tiene un detonador. Confirmen. ¿Le dieron? No sé. A todas las unidades, la operación está en marcha. ¡Cantar, caer, caer! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Adiós! ¡No fue! ¡Carajo! ¡Marcáu sean las 손 soles son! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡No, no! ¿Qué hacen? ¡Tenemos que defenderlo! ¡No! ¡No nos dejen salir! ¡Vamos, chicos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Se están llevando a la diosa! Esperen, hay que moverlo con cuidado ¡Vamos! ¡Ya saquen la parilla ahí! ¿Dónde está Teddy? ¿Dónde está mi oso? ¡Cálmate! ¡Mi osito! Aquí tienes Aquí está su osito ¡Tienen que sostenerlos! ¡No deben entrar al avión! De acuerdo, niño ¡Oye! ¡Oye! Ok, lleva el sol del río ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, va! ¡Vamos a ella! ¿Qué carajo? Es una puta masacre ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando? Atención, respondan ¡Espera! ¡Espera! ¡Carajo! ¡No, no, no lo hagan! ¡Por favor! ¡El avión está lleno de... ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No, no lo hagan! ¡Está lleno de... ¡Ya! ¡El avión! ¡Ya! 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 ¡El avión! ¡Vani! ¿Elías? ¡Elías! 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 ¡Por aquí! ¡Elías! ¡Elías! ¡Ayúdame! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Ayúdame! Dios mío, ¿qué es eso? ¡Faris! 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 ¡Suéltelo! ¡Déjense ir, por favor! ¡Elías! 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 ¡Suéltelo! ¡Déjelo ir! ¡Elías! ¡Elías! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.